O sea, bienvenidos a un nuevo video para el canal, como lo vieron en el título del día de hoy veremos con un video bastante bueno y lleno de mucha información actualmente les voy a estar especificando un nuevo mote que fue encontrado en los archivos del juego junto con esto vamos a estar viendo algunos eventos de recompensas gratis y entre algunas otras cositas que van a estar llegando para nuestro servidor primero que te voy a intentar empezar con lo que sería este video ya saben nuevamente chicos, apoyar el video con su épico like, suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente Free Fire ahora chicos, pasando con lo que sería la información primero que todo vamos a estar viendo obviamente el nuevo mote que fue agregado en los archivos del juego que de hecho este se agregó el día de ayer pero obviamente se los traigo el día de hoy para que ustedes más o menos sepan de lo que sería este mote rápidamente por acá se los paso a especificar miren el emote nene, nene, que es esto? what the fuck, Garena? se llama Ascensión miren nuevamente por acá naaa, que es este emote? what the fuck? no sé si esto tenga que ver en relación a algún servidor porque ustedes ya saben que ellos agregan emote en el intermedio de actualizaciones tomando en cuenta como algunas colaboraciones o algo en relación en algunos servidores pero bueno, no sé ustedes qué opinan en lo personal voy a serles sincero el emote no es que me agrade mucho que digamos igualmente quiero que ustedes me comenten acá abajo en los comentarios cómo ven el emote, les gusta o no les gusta obviamente para tenerlo en lo que sería en cuenta junto con esto chicos vamos a estar hablando un poquito de referentes sobre alguna recompensa gratis de algunos eventos que llegaron el día de hoy para nuestro servidor y es que si ustedes se van a lo que serían eventos se van a hora de armarse recuerden obviamente este evento que por estar completando diferentes misiones vamos a estar obteniendo unos tokens para estar obteniendo lo que sería la mini usi más adelante lo estaremos completando pero el que llegó el día de hoy sería presagio mortal para tener la posibilidad de estar obteniendo lo que sería este machético está bastante bien obviamente según lo que nos especifican por nosotros estar jugando partidas o estar obteniendo bullas vamos a completar obviamente lo que sería este evento ustedes ya saben chicos que para nosotros completar estos eventos es mucho más fácil y rápido siempre se los he recomendado en los mapas de Crea tu mapa que actualmente tenemos un mapa vamos a mirar por acá tengo varios mapas creados chicos y ustedes pueden hacerlos tanto en dúo obviamente si ustedes quieren lo pueden hacer con sus amigos miren acá tenemos un mapa que es en dúo pero vamos a buscar el mapa que les tengo a ver sería este mapa chicos que obviamente se los voy a estar dejando por ahí en la pantalla en el comentario fijao o en la descripción del video obviamente esto es muy fácil solamente le vamos a estar dando iniciar miren esperamos a que cargue y no voy a estar haciendo ninguna pausa para que ustedes vean que esto en cuestión de nosotros segundos vamos a completar esto miren acá tenemos que estar esperando cuatro segunditos y una vez finalice el tiempo vamos a conseguir obviamente lo que sería el bullas esto lo vamos a tener que repetir cinco veces según obviamente lo que nos dicen así que vamos a repetirlo vamos a darle en jugar por acá en nuevo miren vamos a mirar que en cuestión de uno o dos minutos ustedes pueden completar esto fácil y rápido miren acá otros cuatro segunditos esperamos por acá ahí está conseguimos el bulla es muy fácil le damos en ir al lobby otra vez vamos dos bullas solamente tenemos que hacer cinco vamos a darle de nuevo otro con este ya serían tres esperamos no voy a hacer ninguna pausa voy a intentar a que todo salga normal para que ustedes vean que en cuestión de segunditos completamos el evento vamos para tres este sería ya el cuarto el próximo así que vamos a darle por acá vamos a darle rápidamente ahí está esperemos a que nos caen los cuatro segundos miren vamos a esperar por acá rápidamente este ya nos estaría haciendo falta solo el último y estaríamos completando obviamente lo que sería el evento así que vamos a darle por acá rápidamente el último ya esta sería la última vez a ver vamos por acá cuatro segundos creo que en aproximadamente que un minuto o cuarenta segundos completamos lo que sería este evento cada vez que le apretamos son cuatro segunditos y son cinco veces así que vamos a esperar vamos a darle por acá y creo que ya con este completamos muy buen mapa dejen su like chicos porque la persona que lo hizo obviamente lo hizo para que completáramos esto fácil y rápido y como ustedes lo pueden ver por acá efectivamente completamos lo que sería el evento de una manera bastante fácil y rápida vamos a obtener por acá todas estas recompensas que creo que valen la pena estarlas consiguiendo chicos voy a serles sincero me entramos por acá tiques y lo último sería el machético que está demasiado got me gusta bastante lo que sería la temática voy a serles sincero y la misión esta de por acá chicos recuerden nuevamente que también tenemos un mapa en crea tu mapa y actualmente vamos a mirarlo por acá sería este de las 100 eliminaciones ojito con este ustedes si quieren pueden entrar con sus amigos obviamente les recomiendo que si son rápidos entren solos pero bueno vamos a intentar entrar por acá solos a ver si de pronto nos empareja con alguien nada nos cargue por acá chicos yo les recomiendo que se equipen la habilidad de este personaje o mero porque es muy necesaria en este mapa a ver ojito no sale notificación vamos a esperar por acá que nos cargue acá tenemos que estar esperándonos cuantos segunditos a ver esperemos ojalá y la podamos completar porque hay muchas personas que son muy ágil para esta yo siempre les recomiendo que vayan con sus amigos o así ya tenemos que esperar otros 4 segunditos y una vez ustedes vayan acá presionen la habilidad compren un arma rápido y miren vean lo que va a pasar miren si ven de esta manera creo que ustedes es la manera más rápida para que ustedes completen este evento allá acá solo es hacer eliminaciones y ahí conseguimos el bot ya la persona se salió pero así nos van a completar obviamente lo que sería la misión volvemos a lo que sería el lobby esperamos un poquito por acá nuevamente dejen su like que la persona hizo el mapa bien y vamos a irnos por acá y miren efectivamente completamos lo que sería el evento le damos en obtener y ya completamos algunas cajitas por acá ya solo nos estaría haciendo falta a ver cuántas nos daban por día son como 25 si para el día de mañana ya vamos a poder reclamar lo que sería la mini uso igualmente chicos por ahí les paso a especificar esto entren y completen lo que serían estos eventos que tenemos disponibles obviamente en nuestro servidor que creo que son cositas algo interesantes miren por acá también tenemos algunas partiditas por estar jugando uuuh miren que ojito a ver vamos a jugar una en esta de los bujas rápido a ver si nos están contando ahí creo que me hacen falta como dos a ver perfil cuyas en du no vamos a mirar donde lo tengo historial acá lo tenemos miren vamos a iniciar vamos a ver si esto de los chips también nos está contando ahí ojito no me había percatado de eso pero bueno vamos a esperar por acá rápidamente recuerden que acá tenemos que esperar unos cuantos segunditos y ya vea esto es demasiado fácil chicos estos mapas de crea tu mapas están muy muy rotos para completar esto vamos a ver si nos está contando eso rápidamente si miren por acá ya nos contó también completamos esta misión acá nos dicen BRW Escuadra Solo Solitario pero aparentemente en cualquier modo de juego nos está contando esto así que si ustedes quieren también completen esta misión para que puedan seguir utilizando estos dispositivos de lujo que por lo que veo muchas personas les gustó y miren que son permanentes por lo que veo a ver vamos a reclamar uno si son permanentes ya se quedan permanentes bueno el juego como que va a seguir con esta temática igualmente por ahí se los paso a especificar de todas maneras chicos esta sería más o menos la información del video ya saben nuevamente chicos si el video les gustó apoyar el video con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no superan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente Free Fire ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.